Señor Presidente, disculpa que salte un poco de tema hablando de la seguridad. Precisamente por eso aprovechamos esa oportunidad de ver su presencia de usted junto con las índices, los policías mismos aquí. Yo, bueno, nosotros somos de la colonia Las Mesitas, yo le pido de favor a usted que también los policías de eso cuenten en las noches. ¿Por qué? Porque en la noche cuando suben los carros borrachos y en la noche no sabemos, andan disparando. Sí, tenemos a nuestro delegado, pero el delegado vive hasta allá, a veces nos falla la señal y no podemos comunicar. Entonces lo que pedimos en nuestras colonias, ¿por qué? Porque también ya ha empezado a haber choque en nuestra colonia. ¿Por qué no hacemos el reporte, señor Presidente? Porque somos uno y a veces no nos hacen caso. Entonces, a veces yo, una ocasión, yo mandé a traer a la policía, pasó una hora y dieron la vuelta. Entonces eso, es que el momento que estamos llamando, ellos deben dar la vuelta. Y otro, otra observación, por ejemplo, los policías, que por favor cuando suban con la patrulla, que se queden por ahí y que hagan caminata, porque los muchachos, los randeros, conocen la luz de la patrulla, el ruido de la patrulla y se esconden por ahí que por favor queremos la seguridad. No, 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 en la colonia, en todo, porque somos muchos de la colonia y no queremos pues, porque a veces nos roban, nosotros que somos pobres. Yo lo vivo por mí, yo perdí mi casa y encima me roban mi tanque de hogar. No es justo, todos somos pobres, todos necesitamos y por lo menos necesitan que las policías den su vuelta. Y otra cosa, que los policías, que me disculpen, pero por ejemplo, sean compadre, amigo, por favor que hagan su trabajo lo que tienen que hacer. Yo observé un borracho en la noche, un taxi, de los amarillos subieron y los policías llegaron, fue cerca de mi casa, 10 borrachos manejando aquí como culebra ahí en la calle. ¿Qué hicieron? Se acercaron, le hablaron y lo dejaron ir. Se dieron a la patrulla la vuelta y se vinieron por el preescolar y el chofer de la taxi se dio la vuelta por donde vive doña Malia Porfirio. No lo trajeron, lo deberían, le van a hacer un favor al chofer igual porque lo van a guardar para no ocasionar un accidente. Por ejemplo, nosotros que vivimos en la esquina de la calle, corremos un peligro que un rato pase a traer nuestras casas y dormir en la noche. Y eso, por favor, que les pido para que nos brinde esa seguridad a nosotros y a nuestra colonia, por favor.